3, 2, 1, segundo Si caminas por la vida Y no encuentras la salida Busca a Jesús Si te sientes que estás solo Tus amigos te han dejado Busca a Jesús Y verás que si tú en Él confías Y si le entregarás hoy tu vida Todo cambiará Jesucristo quiere ser tu amigo Jesucristo quiere ser tu abrigo Él te quiere ayudar Y por más que lo intentes Y por más que lo pienses Siempre solo estarás No hay amigo que pueda resolver tus problemas En el mundo jamás Solo Cristo que estalla en el cielo Te puede ayudar Y por más que tú busques Encontra la salida Nunca tú la hallarás Si no le abres la puerta A Jesús en tu vida Siempre tú llorarás Porque solamente Porque solamente Jesucristo No lo pienses Siempre solo estarás No hay amigo que pueda resolver tus problemas En el mundo jamás En el mundo jamás Solo Cristo que estalla en el cielo No hay amigo que pueda resolver tus problemas Y por más que tú busques No hay amigo que pueda resolver tusки Si no le abres la puerta Gracias.